Muy buenas a todos, criaturas de las sombras, aquí Shadow Wolf en un nuevo vídeo. Y esta vez estamos en Edge con Quimera Squad, y bueno, lo primero que vamos a hacer es subir de nivel a nuestros soldados. Estoy seguro de que ya os habréis familiarizado con el arsenal. Enhorabuco. Sí, ese dinero me volví completo porque no tiene ninguna importancia. O sea, esto es lo de siempre, que suban de nivel, ganan poderes, etc. Vale. Este poder es para cambiar. El poder este es para levantar enemigos, básicamente para lo desnacer del cielo y supongo que sea más fácil pegarle y dispararle. Y Zephyr. Que tiene la misma habilidad que los templarios, que si mataban a alguien, aunque éstas sin matar, podían parar el ataque. Y bueno, ahora sí, vamos a las misiones. La epidemia conocida como la disipación ha llegado a Ciudad 31, lo que preocupa a nuestros residentes híbridos. Next Gen, una instalación de investigación. Nuestra oficina temporal tiene todo lo básico. Armas, comunicaciones y munición. Todo lo demás lo solicitamos en suministros. Mientras esté en el presupuesto del escuadrón, claro. Tejí de filtrado, protección adicional, listo para Cherub y para la otra. Podría venir bien. Y me quedé sin un duro, así que... Vamos a ver. Este me da 30 de datos. Los dos me dan 30 de datos. Pero en este distrito no tengo cosas. Y en este sí. Es posible que alguna fuerza enemiga trate de proteger un dispositivo importante para la misión. Debemos impedirlo. Destruid el dispositivo en cuestión en cuanto recibamos autorización. Mantened la distancia si podéis. A Cherub, este le vamos a poner el brindaje. A Zefie también le vamos a poner el brindaje. Y la bomba inquisidora. Y un Kipla inquisidora. Y lo bastante. Y quien nada más había hecho. No puedo asustar como darle. Dispositivo localizado. Destruid ese objetivo. La verdad es que el juego de este juego me está gustando bastante. Aunque... O sea... Zefie... Este juego me está gustando. Este juego me está gustando. Diferente... Comparado a otros ex... No te he gastado. O sea... No te he gastado. No te he gastado. Aquí está. Esto no agotamos. Esto es algo. A otro puesto. Esto es algo. Esto es algo. Dispararé a todo lo que se mueva A ver... ¿Qué te puedo dar? ¿A qué? Me cago, son muertos ¿A tomar por culo? No... ¿What? Nada más me pego Objetivo sometido Espero morir, hijo de puta El enemigo te rodea Mientras no seamos nosotros muy fuerte Todavía está en abajo Primero le voy a poner el escudito a Zephyr que está ahí ya está en el segundo Blindaje activado Esto tiran Andando Eliminando Ah, que mierda Deja de moverte No te levantes A ver, cuatro y tres Los enemigos exigen menos uno de daño Los han reentrado, sietecientos de daño Cherub Zephyr Terminal Quedaos detrás de mi Quedaos detrás de mi Estoy viendo el objetivo, ¡reventadlo! ¡Va el cajón! ¡Ay no, qué asco, qué asco! ¿Cómo diablos los que te ponían escudo? ¡Demoliendo! Por un minuto pesada... ¡Viva! ¡Para! ¡Lol, como que es un escudo de energía! ¡A ver! ¡Ah, tan asqueroso! ¡A ver! Eliminando al objetivo ¡Gracias, Dios! ¡A ver, cajón! ¡Viva! Y otra vez, ¡cuidamos a parar! ¡Cuidamos a estar muy despiertos! ¡A ver, así no! ¡Cuidamos a ver! ¡Que asco de vida! ¡Avanzo! ¡Rápido! Me acerco Me dirijo a la ubicación Lo más jodido es lo que es Cephyr Cephyr no la puedo Aquí teníamos que parar así Así es lo que hubiera Me encanta esta puta persona Esta la voy a usar en link Así que la voy a guardar Despejad un camino ¿Necesitas escolta? A ver, estás en cuenca ¿Cómo me puedo disparar? Despejad un camino ¡Aguanta! Libera tu frustración Poned todo vuestro empeño Tus pensamientos son buenos Tengo tres turnos para hacer esto ¡Avanzo! ¡Nos atras! ¡Avanzo! ¡Avanzo! NOSOTRE MENOS ¡Avanzo! Con un parco Machacando extremidades Vete de aquí Tengo poca munición He recargado No, 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 no No, 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 no Heridas graves, heridas nieves Estamos en los compadidos Bueno gente, sé que no estoy comentando mucho Pero creo que no se ve más que decir Los informes confirman graves disturbios en Ciudad 31 Sin la confianza de la Ciudad, Recuperación no puede investigar ¿Hay algo que podamos hacer? Los resultados pueden ayudar a recuperar la confianza del público Estamos aquí para proteger la Ciudad, así que hagamos exactamente eso El Consejo ha aprobado el uso de equipos de campo de recuperación Servirán para controlar los disturbios A ver, ¿qué hay que hacer? 60 de datos, esto te da armas Ah, el Mercado Negro Es que estoy en bancarrota No sé que necesito ahorita Por ejemplo Dicesver安ieron ¿Qué he sido el bajo de la Ciudad? Cierre La escalera enlazada, una emisora de radio pirata local, dice tener respuestas sobre la disipación. Algunos residentes agradecen el análisis directo de la enfermedad por parte de la emisora. Por fin estamos escuchando la verdad. El consejo tenía miedo de contárnosla. Pero no todos están convencidos. No es fiable. Cualquiera puede decir que sabe lo que ocurre, pero no significa que sea cierto. Delio Bass, informando para el canal 37. Habría este tipo de campo. Esto es para bajar. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Saludos, quimera squad. Estoy al frente del nido de víboras. Un humilde establecimiento en la franja. Como ya sabréis, de vez en cuando aparece tecnología de la época de Advent. Muy peligrosa. La ciudad paga bien a quien logre echarle el guante. Por eso contrato a una red de saqueadores que dé con el material. Ah, de vez en cuando me entero de ciertas oportunidades que podrían interesaros. Avisaré si se da el caso. Ok, medio raro es todo esto. Pero no puedo comprar nada porque no tengo datos y eso te pide datos. Así que ahora sí, vamos a ir acá, que es donde está la paso más jodida. Recuperación he invertido mucho tiempo para formaros en situaciones con rehenes. Ya conocéis los entresijos. Centraos en cualquier enemigo que amenace a vuestro VIP y ponedlo a salvo en el menor tiempo posible. Ok, lo he hecho el resto. Un chaleco de cartas. Y le voy a poner la tarjeta. Dejar objetos disponibles. Tarjeta. Y la planta. Y la planta. Es el problema. Vamos a ir médicos y que estamos jodidos en esta misión. A ver que nos toca. Os acercáis a un VIP aliado. Nota entrada. Tres de daño. No, esta tiene placa. Así que voy a llevar acá. Chiru. Y Sérfiger. Creando abertura. La justísima madre. Me quedo para las personas. Si tienes manos a ti. Aquí las tienes en los escudos. Como no. El VIP está aquí. Salid al rescate. A ver. Voy a mover. Voy a mover. En movimiento. Nada. Voy a mover adelante. No sé, vamos. Pagamos el precio. Pagamos el precio. What? A ver. Dame a... No se lo puede. No se lo puede. Yo tengo palinas. No se lo puede. No se lo puede. No se lo puede. has que быть lento. will be aahe ue ue i aahe ue ueh aahe ue 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 aahe aahe le voy a dar a parar por si le he jugado vengo a abrir ¿de dónde coño está el poso de salida? pero me lo hago en un punto de la vuelta ¿por qué ha abierto? ¿por qué? y ya podemos matar ¡Fracturando! ¡Porfetto! y vamos a ir a secar la lanzaría y vamos a secar la lanzaría ¡Marche! un botón esto de que ahora en la actualidad en lo que hacía en el mundo de X con humanos ellos vivan en conjunto me gusta sé que porque estoy jugado junto con más EP pero pero también porque en ese momento llegó una historia de ciencia de presión que era más o menos parecida ¡Voy! ¡Rápido! ¡Y con cautela! ¡Cambio de posición! ¡Fracturando! ¡Fracturando! no sé que iba a fallar pero es que ¿verdad? ¿me tengo que ir a la mierda? ¡Voy a pasar el culo de todo el mundo! ¡Fracturando! ¡Tu mente se derrumba! ¡Libera tu frustración! ¡Poned todo vuestro empeño! Qué asco de vida Voy corriendo No te alejes, ¿vale? No te alejes 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 Voy hacia allá Y esto es todo jodido No te alejes 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 No te alejes